Hola, ¿qué tal? Muy buen día a cada uno de los seguidores de Mundo Hispánico que diariamente están en sintonía de las publicaciones en nuestras redes sociales. Espero que estén muy bien este martes. Como siempre, le tenemos información importante para toda nuestra comunidad. Hoy quiero narrarles una de las historias que más me ha sorprendido de todas las coberturas que he hecho en la calle. Ya eran pasadas las 4 de la tarde cuando medio mundo ya suele estar ansioso por llegar cuanto antes a su casa. A esa hora, la mayoría quisiéramos tener autopuladores para poder evadir el tráfico, pero lamentablemente, eso solo existe en la serie de los supersónicos. A todos nos toca armarnos de paciencia y avanzar conforme a la ruta que escogimos lo permita. Pero de repente, aparece atrás de mí una camioneta a toda velocidad, conduciendo de manera errática y por el carril de en medio que divide ambos sentidos de la vía. ¡Oh no, va a chocar! Fue mi primera reacción al ver que pasaba un semáforo en rojo. Por suerte, no fue así. Los demás vehículos lo vieron a tiempo y lograron frenar. ¿Pero qué le pasa a este tipo? Me pregunté. Ojalá lo vea un policía antes de que mate a alguien. Mi deseo se hizo realidad. Comencé a escuchar a lo lejos una sirena. Las autoridades de la ciudad de North Cross, Georgia, ya habían sido notificadas sobre el comportamiento agresivo del conductor y estaban tras su pista. Una patrulla lo estaba esperando adelante y se le pegó. Pero sorpresa, el sujeto seguía manejando como si la calle fuera suya. Decidí seguirlos a una distancia moderada para evitar verme envuelto en caso de que ocurriera una tragedia. Media mía más adelante, otra vez el individuo estuvo a punto de estrellarse. Literalmente quedó a un par de metros frente a un camión de carga. Ahora sí se mató, pensé asustado. Sorpresa, el individuo se movió hacia su derecha y continuó la marcha, aunque ya a una velocidad mucho menor. Ciego sabía que no estaba, pues acababa de evadir con éxito una colisión que pudo haberle costado la vida. Pero a lo mejor es sordo, me dije a mí mismo, pues parecía ser el único que no escuchaba a las sirenas, a hora de varias patrullas que lo estaban tratando de acorralar. Qué bien, finalmente se destuvo por completo. Una oficial se bajó de su unidad y se acercó a la van. Al llegar a la ventana, trató de abrir la puerta del pasajero, pero estaba bloqueada. Corrió hacia el lado del conductor, que afortunadamente tenía parte de la ventana abierta, metió su mano, quitó el seguro de la puerta y de inmediato apagó el motor y retiró las llaves. El conductor estaba inconsciente sobre el timón. Pobrecito, a lo mejor tiene algún problema médico, quizás le dio un infarto, pensé. Los paramédicos llegaron un minuto más tarde. Creo que ya estaban en los alrededores pendientes de un posible accidente. Está dormido, al parecer se encuentra intoxicado, dijo uno de ellos. Entonces la policía decidió actuar. Entre dos uniformados lo bajaron de la camioneta y, tras revisar la unidad, sacaron múltiples latas de cervezas y de las grandes. Señor, usted está bajo arresto por manejar bajo la influencia del alcohol. ¿Entiende la gravedad de los cargos? No hubo repuesta por parte del sospechoso. Revisaron su billetera y encontraron una identificación de Guatemala a nombre de Santos Romero. Lo trasladaron de inmediato a la sede policial más cercana y trataron de hacerle unas pruebas para medir el nivel de licor en su organismo. No pudieron hacerle ninguna, pues él se negó a todo. Pero al menos ya le respondía a los agentes. Al ver que ya hacía el intento por hablar, le hice varias preguntas. Señor Santos, ¿usted sabe que ha sido acusado de DUI? ¿Sabe que no han acusado de DUI? ¿Usted iba manejando en estado de ebriedad? ¿Había tomado? ¿Había tomado? ¿Usted tiene familia? Claro. ¿Dónde tiene su familia? Aquí en Chalfopay. ¿Quiénes son su familia? Mis hijas. ¿Y su esposa? Mis hijas. ¿Ella sabe que lo han arrestado? No. ¿Y qué piensa hacer ahora? ¿Usted sabe que puede ser deportado? ¿A mí qué? Yo no estoy haciendo nada. ¿No ha tomado? La policía sacó una cerveza de su carro. ¿Me estás abdicando yo? ¿Me estás abdicando yo? No, juegamos conmigo. ¿Puedes ponerlo en tu mesa? No, los termos. ¿Sabe que lo han arrestado? Hubo un momento que el hombre me insultó. Me dijo que comiera, lo que ya saben qué, y me recordó a mi mamá. Hacía años que nadie me insultaba de esa manera. Me quedé atónito. ¿Te amenazó? ¿Qué te dijo? Me preguntó el sargento a cargo de este caso. Nada importante. Solo me recordó a mi mamá. Le dije sonriendo. Como se negó a cooperar, la policía lo sacó de su precinto para trasladarlo a la cárcel del condado de Guinet. No quiero, no quiero. Kill me, kill me. Mátenme, mátenme. Comenzó a gritarle a los oficiales. Vamos, santo. Nadie va a asesinarte, le respondió uno de los uniformados. Al llegar a la prisión, los carceleros descubrieron que era indocumentado y contactaron a Inmigración para que fuera por él. Un par de días después, los agentes federales llegaron a recogerlo y tres semanas más tarde, ya estaba montado en un avión privado que tenía como destino Guatemala. Por haber bebido de más ese día, y peor aún, por haberse atrevido a manejar borracho, Santos se ganó un boleto gratis a la tierra que lo vio nacer. Un recordatorio más de lo severa que están las cosas en Estados Unidos. Aunque para la mayoría de estados, el DUI es un delito menor, para el gobierno federal es causa suficiente para que un extranjero sea deportado. No quiero. Calm down, calm down, calm down, calm down, Santos. Calm down, amigo. Calm down. Ok, calm down. Kill me, kill me. You're okay. Calm down. Okay, we're gonna go, you're gonna go for a car ride. Okay. No se hacen nada. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. Sit down. Come on. Sit down. Just sit down. Watch your head. Be careful. You're okay. Just sit back. Just sit back. De hecho, ICE considera personas no gratas a todos esos extranjeros que llegan a Estados Unidos y cometen delitos, ya sea menores o incluso más graves. Por ejemplo, este, como manejar intoxicado. El mismo gobierno federal ha dicho que considera a estas personas como una grave amenaza para la sociedad. Después de haber visto todo ese largo recorrido y a cuántas personas Santos expuso, creo que tienen razón. Con esto me despido. Su reportero, su amigo Mario Guevara, compartan este video y esta crónica. Gracias por leerla y gracias por ver este video. Hasta pronto. Cuídense.